Ha llegado el momento de salir a educar El mundo está perdiendo los valores y la fe Yo necesito maestros, don entera total Solo vale tu vida, tu mente y corazón Una misión para gente noble Una misión para valientes Un portador de alegría y sembrador de esperanza Su palabra vence el miedo y la ignorancia Maestro Gracias por ser parte de nuestras vidas Lecciones de vida y valores morales Futuro con esperanza Feliz día maestro adventista Feliz día maestro cataíno Feliz día maestro cataíno Soy maestro del pueblo escogido Por la gracia de nuestro Señor Ser ejemplo de nuestro gran maestro Es reflejar valor y virtud Para esta vida y la eternidad Este es un mensaje De tus amigos del Colegio Adventista Tupajamaru 45 años Sirviendo con fe y sabiduría No Corazado Visita maestro